Venga, ahora tenemos la misma dificultad pero no ponemos la saldo de su hijo, porque ahora con estos personajes no tenemos tanta práctica como los otros, además no son tan buenos la verdad. Yo creo que no son tan buenos. También tengo un alma elemental con todo el amuleto elemental es mejorado como tiene configurable. Yo sé, pues mira, son los que he conseguido, hasta ahora solo tengo esto. No hay. Más o menos tiene un ataque y una defensa que la otra. Y una anáquila. Qué caro, una. Tiene una estadística en la edad, el tuyo. Qué guapa. Vamos. Sí, la mía es de los que más ataques tiene. De los que más ataques estadísticamente. Esta es su burla. Tiene dos burlas. Esta es la segunda burla. La primera cuarta hace la espada. Así tal como está para hacer los movimientos sin sacar la espada. Dos golpes. Este piñetazo, que eso no se hace después de caer el suelo. Y la tercera se pertenece. Que un puñetazo que aturda este acampamento. ¡Aaaahhh! ¡Lo compró! ¡Lo compró! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡No se te falta! ¡No se te falta! ¡Qué guapa! ¡Venga! ¡Los ¿Los datos de esa colisión no son más militeras? O 6.00 horas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.